Donde siempre estés conmigo, yo siempre estoy contigo. Siento un momento, Señor, que quiero alcanzarte y darte gracias por lo bueno que tú eres. Nos traes las cultas para mí cerca de ti y por la mañana, y por la mañana, nos sueltas a pastorear. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por ser tan lindo con nosotros. Nos gustamos contigo, Señor. Día a día, Señor, porque no nos deja de tomar, no, Padre. Eres para mí como la flor de amanecer, Señor. Dios me siente igual contigo, Padre, porque es tan lindo, es tan lindo, es tan lindo. Señor, sentir su presencia, Señor. Te lo amamos, Padre Santo. Te lo amamos con el alma y con el corazón. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío.